A finales de este mes de febrero o a mitad del próximo mes de marzo, podría inaugurarse de manera oficial el Hospital Comunitario de Tecpan, informó en entrevista Lluvia Sánchez Reyes, directora de Planeación de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero. Refirió que por indicaciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, recomendó que cuanto antes estos hospitales sean entregados y subsanar los detalles que aún faltan en relación a equipamiento médico. Por eso dijo, fue necesaria la presencia de su equipo de trabajo para recorrer el nosocomio y detectar lo faltante y de esta manera inmediatamente después poner una fecha para que el hospital sea entregado de manera oficial a la ciudadanía. Dentro del ejercicio FICE 2021 tuvimos unas suficiencias, las cuales asignamos a la remodelación y equipamiento de esta unidad, precisamente porque es una unidad como se pueden dar cuenta relativamente nueva que no está hecha a andar. Entonces realmente las cosas que le hacían falsas son cosas menores que ya se están subsanando. Precisamente mi visita con mi equipo de trabajo de los supervisores de obra, precisamente fue el hecho de ver que los trabajos estén culminados. Ahorita nos dimos cuenta que en efecto hay un avance del 95%. Entonces con estos avances nosotros garantizamos que en cuanto a infraestructura esté completo. Ahora, falta la instalación de algunos equipos inmobiliarios que la próxima semana van a venir a instalar mi equipo biomédico. Entonces nosotros estamos aproximando con el director de esta unidad que a más tardar a fin de este mes o a mediados del siguiente se va a estar inaugurando. Precisamente porque en los 100 días nuestra gobernadora puso mucho hincapié en que ella ya quiere que se echen a andar estas unidades recientemente remodeladas. ¿Qué significa entonces que en lo que es el hospital viejo pues está el área de urgencias y ya se tendría que pasar a esta área, a este hospital? En teoría todo el hospital viejo tiene que mudarse a estas nuevas instalaciones. Precisamente porque el equipamiento que se tiene acá, las áreas que se tienen acá son mucho mejor a las que están allá. Allá incluso hay áreas que no cuentan con algunas áreas que aquí se implementaron de acuerdo a los lineamientos que tenemos en la secretaria. Doctora, ¿con esta revisión se va a tomar en cuenta también el acceso porque es un poco complicado como se pudo dar cuenta? Es decir, el acceso de la carretera. Ah, ok. El acceso de la viabilidad va por cuenta del ayuntamiento. Ese es un tema que netamente tendría que checar la factibilidad de apoyo con el ayuntamiento. Los detalles son pocos, dijo Sánchez Reyes. Lo importante es que en este momento dichos hospitales ya están en funcionamiento. Solo faltan algunos detalles que en los próximos días serán subsanados. Con imágenes de Servando Omeyín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.